Música Estoy aquí en República Dominicana Vengo trabajando, haciendo una reflexión en cada país que visito Actualmente estamos en el país número 20 Del cual hemos visitado en todo este proceso de impactar vidas De llevar un mensaje, de intentar ayudar a las personas a elevar su nivel de pensamiento Y su nivel de conciencia Y viniendo acá a República Dominicana Me enteraba que, incluso lo había escuchado, pero acá volviendo y reflexioné Que Colón llegó acá y acá fue donde gritó tierra Y pensaba sobre eso, como la historia se va marcando Y como tu historia se va marcando por decisiones anteriores Y tú estás marcando tu historia por las decisiones que tomas hoy Para que haya un nuevo futuro Realmente es apasionante poder estar en un paraíso como República Dominicana Y poder conocer su historia Conocer todo este contexto que ha marcado la historia del mundo Y ver esta playa tan hermosa, esta isla tan hermosa Su gente, su gastronomía Y ver cómo quedan marcado y arraigado tantas cosas También conocía el tema de la bachata y el merengue Y es increíble cómo a pesar de estar tan cerca a países latinos Tiene esa cultura tan, pero tan particular de la música Esa cultura tan particular de ese ambiente Como una mezcla de afroamericana Una mezcla afroamericana y española Es una mezcla increíble esta cultura Y eso me hace recordar y entender De que la cultura sí influye en tu comportamiento Pero hay que estar muy consciente Para que la cultura no rompa los principios Es algo muy especial que poca gente entiende Y es que la cultura enseguece la conciencia Que culturalmente sea aceptado No quiere decir que sea correcto Y que sea común no quiere decir que sea correcto Y esa es la reflexión que pensaba un poco acá en República Dominicana Esa línea delgada que hay entre cultura y correcto Y pues seamos influidos Y eso hay que entenderlo Somos influidos por donde vivimos Somos influidos por la historia Somos influidos por todo lo que vivimos Y por eso es sumamente importante Estar presentes y estar despiertos Y entender cómo un país nos puede influir Cómo podemos tener esa atmósfera Y si no soy consciente Cómo puedo caer en un fenómeno De vivir a través de la cultura Y a través de los sistemas económicos Y a través de los demás y no de ti Por eso tienes que despertar Tienes que estar consciente Y vivir a través de las convicciones República Dominicana me ha inspirado A ver que se puede realmente conocer demasiados paraísos De vivir súper bien De conocer muchas cosas Pero que tengo que estar muy pendiente De la cultura Y diferenciar cultura y correcto Porque si tú no te das cuenta Tú aquí puedes caer fácilmente En la comodidad Y no construir futuro Porque todo está muy cerca Porque todo es espectacular Porque es muy fácil caer En la comodidad De la relajación Que genera toda esta atmósfera De lo que genera vivir Alrededor del mar Así que la invitación especial Desde República Dominicana Es a estar despierto Y diferenciar cultura y correcto Estar despierto para diferenciar Cultura y correcto Esto es una reflexión desde aquí Desde República Dominicana Para todos mis amigos De las redes sociales y de YouTube ¡Chau!